La explicación del mapa interactivo de agua y saneamiento, el director de ENACAL asegura que ha habido avances significativos en esta materia. ¿Cuál es el concepto fundamental del mapa? El mapa se trata de una, en primera instancia, una sistematización. Se sistematizó la información desde el año 2007, obviamente que es donde tenemos mayor contundencia y consistencia de la información en cada una de estas instituciones y fue debidamente cargada en el mapa, cargada en el mapa con coordenadas y con información relacionada a cada una de estas coordenadas. Entonces, ese es un primer aspecto que tiene que ver con la sistematización porque es importante ver de dónde venimos y después para dónde vamos. Eso tiene que ver, como te digo, en agua potable urbano y saneamiento urbano y el tema de los recursos hídricos. Y hay dos aspectos fundamentales que tienen que ver con los principales proyectos que se han ejecutado con este gobierno, con el gobierno del comandante Daniel del Frente Sandinista, entre el 2007 y el 2021. Pero además de los proyectos que se han ejecutado, es la información relacionada alrededor de estos proyectos, cuántas familias atendimos con ese proyecto y los principales componentes desarrollados en cada uno de estos proyectos. Es importante, consideramos nosotros, para nuestra familia, para también un tema de control social, en nuestro modelo, nuestras familias tienen un rol preponderante en toda esta dinámica que llevamos, de avance en rutas de restitución de derechos. Entonces, a través del mapa, alguien que está en cualquier parte del país o del mundo, podrá fácilmente hacer un clic en el proyecto de su ciudad y va a poder ir viendo a lo largo del tiempo el proyecto que está en ejecución, cuál es su avance, cuál es su estado, podrá ver algunas fotografías de los principales componentes que ve este proyecto y de esta manera entonces poder ir midiendo el avance. Señala además que se prevén más proyectos de agua potable en varias zonas del país y que incluso ya cuentan con el financiamiento necesario. La mora, siempre el llamado a nuestra familia, todos estos proyectos que se ejecutan, son préstamos, son proyectos de nuestro gobierno, que por la seriedad, por la transparencia que ha demostrado, sigue siendo sujeto de crédito en las fuentes financieras, no se ha perdido un dólar que era para el proyecto de Bluefield, ahí se invirtieron todo y el llamado a nuestra familia es que el proyecto, una vez que finaliza, ese proyecto tiene que ser sostenido con lo que se recolecta de la factura. Hacer el llamado, es un trabajo que igual que lo de las calles, Alberto lo trabajamos todos los días también. Marcos Medina, Noticias 12.